Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Álvaro. Una de mis pasiones es la cocina. Y mediante este canal quiero compartirles recetas prácticas y deliciosas. Para todos los niveles de cocina. Acompáñenme todos los martes con un nuevo platillo. Que tengan muy bonito día. Gracias. Y no olviden suscribirse a mi canal.